Música Una calle estrecha recorre estanquillos, un pueblo ubicado a 1200 metros sobre el nivel del mar. Un lugar que se caracteriza por su particular nombre y por sus enormes colinas. Según nos cuentan, en su momento fue el epicentro de trabajo de miles de costarricenses. Algunos de sus descendientes se quedaron aquí. ¿Cómo le va amigo? Mucho gusto. Usted es el famoso don Manuel. Así es. Dueño de estanquillos, ¿me dijeron? Sí, una parte. Casi, casi. Casi todo. Mira, andamos aquí, viendo este lugar y nos llamó mucho la atención, que es un lugar muy bonito. ¿Usted cuánto tiempo de vivir aquí? Como unos 60 años. ¿Bastante? Sí. ¿Usted no me mostraría su pueblo? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Nos acompaña? Sí, claro que sí. ¿Le quito el tiempo entonces? Bueno. Que vivieron más antes que mí. Que esto era como un estanco. ¿Un estanco? Sí, porque aquí para abajo están las minas. Entonces, la gente venía a comprar los víveres de las minas. Aquí ya, estanquillo. Ahí el pueblito estanquillo. ¿Y estanco qué era exactamente? Eran unos negocios que habían de víveres, donde se compraba lo que se comía la gente. Los restos de las minas abandonadas se pueden encontrar. De aquella fiebre del oro que dio nombre a estanquillos, solo queda el recuerdo. Sin embargo, este pueblito rural de Atenas tiene mucho que dar. Y fue en esa parte de abajo donde por muchos años la fiebre del oro atrajo a muchas personas hasta estanquillos. Yo me imagino, don Manuel, que aquí venía cualquier cantidad de gente. Sí, sí. Venía gente de todo el país buscando lo que buscan ahora en cruzitas, la fiebre del oro. ¿A qué se dedica la gente? Acá trabajamos la tierra. Cultivamos maíz, frijoles, café, caña y ahí pasemos la vida. Don Manuel creció en estanquillos y aunque tiene más de medio siglo de vivir aquí, no puede evitar volver a ver al horizonte, ya que el pueblo es un mirador como tal. Yo creo que lo mejor que tiene este pueblo es la vista, ¿verdad? Sí, hay muy buena vista aquí. Aquí vive uno cerca del mar. Dice la gente que, qué bárbaro, ustedes comen todos los días en el mar y no tenemos que ir a la playa. Se ve ahí todo el barranca, caldera. ¿Ustedes ven los buques cuando llegan ahí? Ah, sí, claro. Claro que sí. Sí, por lo general que llegan los cruceros. Dejamos a don Manuel y a estanquillos por un instante, esperando volver a encontrarnos pronto en un pueblo que está muy cerquita del cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!